¿Qué descaro el de Wendy Sherman, la subsecretaria de Estado? Hay que decir, siendo objetivos, que ella fue muy educada, fue muy decente, fue muy amable, pero ella vino a traer un mensaje delicado en el momento más inoportuno y equivocado. ¿Y por qué digo esto? Señores, las cosas no le están saliendo bien a Estados Unidos en el plano de la geopolítica. Luis Sabinader tendría que ser un inculto de grado sumo para no saber que ya no se trata de que China le está respirando en el cuello al tío San, sino de que simplemente están a la par y que con cada pifia que se comete no hacen más que acelerar lo inevitable. China, por ejemplo, le dio un espaldarazo a la política migratoria de República Dominicana y viniendo de un país con vocación hegemónica, eso vino a ser una buena noticia para nosotros. ¿Qué era lo que tenía que hacer Estados Unidos en ese momento? Bajarle dos, bajar el tono. Eso era lo inteligente. Pero venir ahora a decirle al presidente Luis Sabinader que nos quitan la alerta migratoria a cambio de que el país apruebe la ley aquella de trata de blancas y a comprometerse, vamos a decirlo, con el vecino. ¿Se sabe lo que es, señores, que el presidente delante de esa señora dice de manera enérgica que República Dominicana no va a cambiar su postura y esa señora tener que verse obligada delante de todo el mundo a cambiar de tema y luego hablar de que la democracia dominicana es vibrante? Eso a mí particularmente me dio vergüenza ajena. A mí la impresión que me queda es que Wendy Sherman vino a ejecutar una misión o que ella no quería o que en la práctica se dio cuenta de lo improcedente que era. Pero la Wendy Sherman que vino aquí a decirle al presidente si usted quiere que le quitemos la alerta migratoria tiene que comprometerse más con el tema haitiano. No es la Wendy Sherman que va. La Wendy Sherman que se va y hay que darle este mérito al presidente es una Wendy Sherman que se va con el rabo entre las piernas. Señores, aquí todo se politiza. Pero yo debo recordar que un nacionalista como Euclides Gutiérrez Félix cuando se le criticó al gobierno de Leonel Fernández ese semblante tan servicial de cara a Estados Unidos con toda la prepotencia y soberbia del mundo el que se atribuye a ser, me refiero a Euclides bueno, no hay duda de que Euclides es una de las cimas intelectuales de este país. Euclides es un erudito, señores. Ahora, con toda la soberbia que avala su erudicción dijo tenemos que aceptar que somos el patio trasero de Estados Unidos ¿Quién diría que un individuo que no tiene ni en sueños la formación, la erudicción de Euclides me refiero a Luis Abinader sería el que se pararía en dos patas? ¿Quién diría que un individuo que no está ni de cerca tan formado como Leonel Fernández sería al que le tocaría decirle a una subsecretaria de Estado delante de ella y de la prensa no vamos a variar nuestra postura con el tema del vecino porque Estados Unidos guiado por esa soberbia, la de Karl Rove cuando le dijo a Ron Soskin nosotros creamos la realidad oigan cuánta cuánta falta de sensibilidad, de humanidad cuánta presunción, cuánta soberbia nosotros creamos la realidad decir eso es atribuirse que el universo existe porque usted lo determina algo ridículo algo patológico esa es la tesitura en la cual se encuentra el imperio norteamericano entró a Afganistán hace 20 años pensando que con ellos iba a ser diferente a Alejandro Magno iba a ser diferente a los romanos iba a ser diferente a la Unión Soviética todo el que se ha metido en Afganistán hasta ahora ha fracasado ellos entraron diciendo denle para allá que ese paisito nunca ha conocido un imperio de esta envergadura 20 años después recojan, recojan vámonos, vámonos, vámonos con el rabo entre las piernas esa es la tesitura en la cual se encuentra Estados Unidos república dominicano república dominicana se le para en dos patas y China ni tonta ni perezosa dice que apoya plenamente la política migratoria de república dominicana ese fue otro revés para Estados Unidos ustedes no están copiando todo lo que está pasando señores que la Casa Blanca está manejando una política exterior torpe sumamente torpe y que a nosotros nos toca sacar capital y o provecho de esos errores miren lo que hizo Macron miren lo que acaba de hacer Lula y ustedes creen que eso se va a detener en Macron y Lula no señores no ustedes van a ver ahora ella vino con descaro a decirnos te quitamos la alerta migratoria a cambio de que te comprometas con la vecina nación pero en cambio se va derrotada y haciendo un papelazo me da pena por ella porque esa señora a simple vista parece ser un muy buen ser humano una persona noble Wendy Sherman pero vino a cumplir una misión ese es su trabajo pero se encontró con algo que quienes la la adoctrinaron se podría decir no quienes quienes le delegaron esa misión no la informaron bueno vamos a ver porque en la medida que ellos vayan bajando ustedes saben a quien me refiero ¿no? eso nos va a dar a nosotros un respiro de cara a ese tema ojo con eso les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lotedon con tan solo 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lotedon señores tenemos nuevo proyecto la quinta pata suscríbanse ahora mismo en la quinta pata con edwin cruz jose maracayo fernando gonzález y mario herrera la quinta pata es lo nuevo de resorte media pero para que sepan de que va la quinta pata vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal señores tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la george washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829 741 361 con charina hernández quien le dará todos los detalles 829 741 361 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar las mujeres chapeadoras yo soy alérgico a las chapeadoras yo tengo tú te acuerdas del chapulín colorado de sus antenitas de vinil te acuerdas que era un texto muy interesante tú detectas el chapeo esa palabra detecta te acuerdas que decía parece que mis antenitas de vinil detectan yo detecto a la chapeadora a 2 kilómetros o a 20 kilómetros entonces cuando yo percibo que es una chapeadora yo ni volteo a mirarlas eso es algo tuyo o es común en los hombres mexicanos en esas antenitas yo en mi yo las detecto y no yo no puedo hacer química ni interactuar con chapeadoras no importa lo buena que esté a mi no me interesa eso ya el hecho de saber que esa persona está buscando a un hombre solamente para que la mantenga para que le compre todo y le resuelva sus problemas me da como raquita como raquiña porque no puedo tolerar que una mujer sea tan mediocre que sea una mujer tan dependiente económicamente de un hombre y que no sea también responsable de lo que implica eso entonces el saber que es una mejor mujer mediocre ya me causa repugnancia ya me y porque una mujer que chapea porque una mujer que vea de una relación algo netamente transaccional mira necesito mi celular mira el salón mira mi mamá tiene que ir al médico dentro de tres días y tiene que hacerse un estudio porque eso tú lo ves como una persona mediocre tú no tú no tienes ningún tipo de piedad tú no tienes ningún tipo de empatía hacia el otro debes ver por qué una mujer es chapeadora es que no se trata de empatía por ejemplo yo la veo mediocre porque ella tiene que tener la capacidad suficiente para poder producir dinero tú no necesitas tener una maestría ni haber estudiado una universidad etcétera para que tú seas consciente de tus responsabilidades como un ente viviente como un ente de una sociedad no puedes estar a expensas de tu papá de tu novio de tu amante para que tú cumplas tus necesidades básicas como el salón oye en este país señores que nos están viendo en otros lados del mundo a las mujeres hay que darles para que vayan al salón o sea ellas te dicen ah tú quieres salir conmigo y tú quieres gozar de esto tú quieres disfrutar de esto tú me tienes que dar para el salón tú me tienes que mantener este cuerpecito ah tú quieres que yo me vea bien mándame hacer los senos mándame hacer los glúteos porque eres tú que se lo va a gozar disculpa que te hagas disculpa que te haga este tipo de preguntas pero bueno la referencia eso no es común en México no 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 para nada las mujeres mexicanas no hacen eso porque bien porque bien bien está este tema que lo puso muy de relieve una novela colombiana muy famosa sin tetas no hay paraíso y como muchas de estas mujeres que ocurre normalmente muchas mujeres se hacen operaciones ya sea de seno ya sea para sus glúteos ya sea una lipocompleta para los capos para que estén bonitas para sus capos y no estamos hablando de república dominicana los capos los capos tú estás hablando de Colombia pero en México hay muchísimos capos y las mujeres de los capos déjame explicarte déjame explicarte yo no los conozco porque yo no conozco a ningún capo ni no conozco a las mujeres no lo sé tú has leído mucho pero sí pero no es lo mismo tú tener digamos una vivencia como la que yo he tenido aquí con chapeadoras por ejemplo que a yo suponer cómo se actúan las mujeres de los capos en México pero en el común denominador de la sociedad mexicana las mujeres no se comportan como las mujeres dominicanas te voy a poner un ejemplo si tú le gustas a una mexicana no importa si tú estás montado si tú tienes dinero si no tienes dinero a una mujer mexicana no le importa tú estás en una discoteca tú le gustaste y la mujer mexicana es tan independiente que ella es capaz de abordarte ella es capaz de decirte tú quieres bailar te invito a una cerveza o te invito al cine si empiezan a acortejarse porque tú le gustas la mexicana llama y te dice ¿qué tú vas a hacer hoy? vamos al cine y te invita ella paga al cine ella te paga una cerveza oye pero oye te estoy hablando no en el sentido de que sea como tan tan común pero lo que te quiero decir es que no es como aquí por más bien que tú te veas en este país como hombre por más inteligente por más buen cuerpo que tú tengas por más bien montado que tú estás las mujeres no te abordan eres tú el que debe de abordar a la mujer eres tú el que debe de convencer a la mujer de salir contigo y normalmente la mayoría de los hombres aquí lo hacen a través de ese tipo de cosas está en una discoteca mándale cerveza ¿sí o no? mándale ¿qué está bebiendo? un whisky la botella y pónsele a la mesa y no ¿me entiendes? es una forma de acercarse a la mujer para tú obtener un beneficio que normalmente siempre es sexual no es de te quiero conocer y me quiero enamorar de ti es sexual las chapeadoras en las discotecas dominicanas creo que hay que hacerle su tributo porque mantiene las economías de esos lugares si ellas no van el negocio probablemente se caiga y se ponga flat esa noche pero tú sabes que en España no ocurre eso en España a la chapeadora le iría muy mal porque cuando van a una discoteca o van a un lugar te traen la cuenta ahí mismo si pediste agua que ahí tenga su cuenta de agua o sea no esperan al final de la noche para que venga el tigre y la patrocinen no allá allá les iría les iría mal o sea no irían con esa con ese tú sabes con ese olfato de pescar pero pero a ver maracayo y en Venezuela tú que tuviste larga temporada en Venezuela hay hay un hay un gen chapeador en la mujer la mujer venezolana en Venezuela pasa algo algo como extraño porque antes de 1998 antes sí antes de antes de antes de antes de antes de Chávez antes de Chávez antes de las mujeres eran prácticamente como lo describe Fernando como las mujeres mexicanas o sea eran mujeres que iban por un interés sentimental si le gustaba al hombre bueno ok pero no por un interés material esa era la percepción que yo pude vivir allá y pude sentir y pero después de después de eso con la crisis que ha venido pasando han pasado muchas cosas en Venezuela eso el venezolano no es miraba eso ha cambiado mucho de hecho eh antes de 1998 las venezolanas Chávez Chávez el producto de de la venezolana como intercambio sexual eh a nivel mundial no 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 era muy conocido es que lo hacía más por voluntad propia ¿no? en el sentido de o sea por por interés como tú dices sentimental y más un gusto de eso y no prostituirse porque pero obviamente parece que la necesidad y la crisis eso ha hecho que que eso pero vamos a ser claros en México no quiere decir que no existan las chapeadoras primero el término no existe allá pero se puede llamar de otra forma ¿cómo lo identifican ustedes? no tienen un término no no hay un término así pero normalmente te dicen pero hay hay modelos sí sí pero así lo hay en todos los países en todos los países de América Latina las hay hay mujeres que son interesadas que solamente ven al hombre como como símbolo de dinero como símbolo de poder y entre más haya dinero pues más se acercan a ti eso eso se da en todas partes pero yo como como extranjero que muchas veces a lo mejor yo me voy a atrever a decir que me digan tacaño y que me digan todo lo que ustedes me quieran decir dominicanas está bien díganlo no hay ningún problema pero es es chocante para mí sentir que tú le gustas a una mujer y ella te gusta a ti que la invitas a salir que la abordas amablemente con educación y que al segundo día de tú salir con una dominicana te está pidiendo para el salón al segundo día de tú salir con ella te está hablando de sus problemas de la mamá porque no solamente es solucionarle sus problemas ay que tengo que pagar la universidad que tengo que ponerme las uñas no es ah mami tiene un problema hay que llevarla al médico págalo tú es que mi hermanita tuvo un problema y tengo que pagarle cinco mil dámelos pero pero por qué o sea por qué el hecho de que yo quiera abordarte porque me gustas y quiero entablar una relación sentimental contigo por qué me tiene que hacer la obligación de que yo te tengo que pagar todo lo que se te atraviesa en la vida por qué o sea tú me entiendes lo que yo te quiero decir pero entonces aquí nacen o crecen se desarrollan con la idea de que el hombre es el que debe de proveer tú quieres disfrutar este cuerpo porque así me decían tú quieres gozar de esto o sea manténlo y muchas dicen muchas lo dan lo dan se refieren a la parte íntima de la mujer muchas lo dan por pendeja gratis porque esto hay que pagar es algo es algo más profundo de ahí tú entiendes de hecho en República Dominicana hay una hay una hay un hetero una heteronormatividad o sea hay una cultura machista tú sabes muy muy de que incluso muchas de nuestras madres dicen que tú estás primero que una mujer que una mujer está para servirte y yo creo que de eso hay mucho en este tema de del chapeo lamentablemente hay que relacionar este tema porque se ha hablado mucho con el asesinato la muerte por parte de su expareja o de su pareja no sé de la joven comunicadora Chantal Jiménez se ha hablado mucho por eso digo se ha hablado mucho de ese tema yo quiero referirme con mucho cuidado no con no con el morbo no con la hazaña que lo han hecho otros medios inclusive un gallo loco que estaba viendo ahorita que vive en los Estados Unidos que hasta dijo que se acostó con ella un barbarazo